Amigos, ¿qué opinan de estas fotitos? Ya es recusente verla a Nemesia a Chacoyo en aeropuertos del país abordando vuelos. Se supone que esta señora tiene detención domiciliaria y como se puede ver, no está cumpliendo con la determinación de la justicia. Entre comillas justicia digo, porque esta señora recordemos estaba con detención preventiva por los escandalosos casos de corrupción en el fondo indígena, pero sin embargo se benefició con una medida sustitutiva que es la detención domiciliaria, pero ni siquiera aquello lo está cumpliendo. Millones y millones fueron desfalcados en el fondo indígena y que hasta el momento no se sabe dónde ha ido a parar esos dineros. Según el gobierno, está en investigación como siempre. Este es el tipo de justicia que tenemos en Bolivia, señores, totalmente podrida. Privilegio para quienes tienen poder e influencias, mientras que a otras personas se les da sentencia, se les encarcela solo por haber publicado un video en las redes sociales. Mientras que los que tienen responsabilidad por la pérdida de millonarias sumas de la plata del Estado pueden así pasear por los aeropuertos impune y libremente sin que nadie dé explicación alguna. A continuación, amigos, les dejo con un video archivo de hace unos meses atrás cuando precisamente denunciábamos cómo esta señora Nemesia Achacoyo se beneficiaba con la detención domiciliaria de forma dudosa e irregular cuando debería estar en la cárcel por las graves denuncias de corrupción en el fondo indígena. Amigos, seguramente ya conocen, ha sido noticia en los últimos días, Nemesia Achacoyo, la ex ministra de Evo Morales, quien estaba detenida preventivamente en la cárcel por los terribles desfalcos en el fondo indígena por la pérdida de millonarias sumas que estaba bajo su estricta responsabilidad de esta señora, pues la justicia ha determinado que en vez de que esté en la cárcel cumpla una detención domiciliaria, se vaya a su casita. Aparte de los graves cuestionamientos que ya tiene la justicia en Bolivia, que está de forma clara al servicio del gobierno de Evo Morales, este hecho de favorecer con detención domiciliaria en vez de cárcel para Nemesia Achacoyo, nos está mostrando cómo es el modus operandi de la corrupción en el gobierno. Por todos los hechos, desobos, desfalcos, millonarios que hay en diferentes departiciones del Estado, se puede constatar que cuando son pillados los masistas en estos hechos, para calmar el escándalo público, disimulan metiéndoles a la cárcel a los chivos expiatorios por un tiempito y de esa forma se apaguen los cuestionamientos, están un periodo perentorio en la cárcel, luego salen bajo distintas triquiñuelas judiciales, se van a su casita, pero resulta que al final la plata no hay, nadie se hace responsable, ha desaparecido prácticamente. El gran perdedor termina siendo el pueblo boliviano, porque no es plata de Evo Morales la que ha desaparecido. Todo esto, señores, nos llena de dudas. ¿Dónde están todos esos millones que se han perdido? ¿Será que lo están guardando para el disfrute posterior? ¿Cuando todos se hayan olvidado de estos escándalos de grandes ribetes? Lo cierto es que es una gran mamada eso de que Evo Morales diga que bajo su gobierno se castiga a los corruptos o entran a la cárcel. Ya estamos viendo este modo de operar que se está dando en el gobierno. ¿Tengo razón o no? Por favor, ustedes dejen sus comentarios y opiniones. Ah, me olvidaba. Después de que Nemesia Chacolio se ha favorecido con la detención domiciliaria, tendría que pagar la fianza de 200.000 bolivianos, monto de dinero que supuestamente no tiene esta pobre señora después de los terribles desfalcos en el fondo indígena. Y esta fianza dice que los masistas la van a recaudar realizando una quermés. Se van a dedicar a vender platitos, chichazón, picante mixto, pollo al horno, picante de rengua y otros platitos para recaudar estos pobrecitos masistas que supuestamente no tienen donde caerse muertos. Las contradicciones, ¿no? En la que entran los mismos masistas. Mientras algunos ministros tienen grandes cantidades de dinero para mantener hasta equipos de fútbol, como es el caso del ministro Romero, que mantiene al Sport Boys o de donde vendrán esos recursos, pero las cosas que otros no tienen ni un centavo. Así dicen los masistas y que van a recaudar a partir de qué meses las sumas que necesitan. Todo esto da asco, señores. Me da náuseas de ver esta podredumbre de la politiquería masista. Dejen sus comentarios ustedes por favor y seguramente vamos a estar posteriormente con otros videos. Amigos, les pido que le den me gusta a la página y de esa manera les llegará todo el material que compartimos y si el video lo han visto en YouTube denle al botón suscribirse.